Bien listos, vamos a dar inicio al calentamiento Vamos a dar inicio en este momento al calentamiento Sebastián Castro, Dilana Leiva Jason Mora, Sebas Castro, Dilana Leiva, Steven Fernández Christopher Picado y García, ahí está García, muy bien Quedarse en casa es vital en este momento en la lucha que se libra contra el COVID-19 Pero la preparación sigue para los ciclistas de Pérez Celedón El entrenador usa las redes sociales para que los atletas trabajen en sus hogares Hemos dado la recomendación a todos los muchachos de quedarse en casa Para eso hemos implementado un trabajo en casa por medio de Facebook Hemos estado realizando trabajos en rodillos Hicimos el esfuerzo para brindarle rodillos al máximo número de muchachos que podamos Algunos tienen la suerte de hacer pistas en la propia casa Lo que les posibilita realizar otros trabajos de preparación Hay algunos que aparte del trabajo con rodillos pueden realizar un trabajo en la propiedad En su propiedad, en la casa Y eso lo harían en monta porque algunos se han hecho alguna pista, un trayecto ahí para entrenar ciclismo de montaña El entrenador generaleño fue claro que el número de muchachos del pedalismo del cantón viene aumentando Dentro de esta planificación desde las casas que se viene haciendo Entonces, pues tenemos cerca de unos 15 muchachos Y ha ido el número creciendo en la adquisición de rodillos Algunos que yo les presté Pérez Celedón tiene un grupo de pedalistas que viene cosechando éxitos desde hace varios años